Y lo anticipado por Mariano Introcazón, ¿deportes, fútbol, primera zona? Ya tenemos la fecha, ya la tiene Mariano. Sí, porque el torneo de primera división va a ser compacto, serán 30 equipos divididos en dos zonas de 15, va a haber un campeón. El primero de cada zona jugará una final para dirimir al campeón, va a haber un descenso. Recordemos que es compacto, ¿por qué? Porque se juega la Copa América en junio, la Copa América del Centenario que se disputará en los Estados Unidos. Compartimos la placa con la zona 1. Se va a disputar de la siguiente manera, va a comenzar el viernes 5, con dos encuentros. A las 19, Banfield, Gimnasia Esgrima La Plata y a las 21.15, Rosario Central, Godoy Cruz. El sábado, Patronato San Lorenzo, a las 19. Patronato que debuta en primera división. El domingo 7, a las 17, Independiente Belgrano. A las 19, River Quilmes y 19.15, Colón Arsenal. El lunes, a las 21.15, allí en Junín, en el Eva Perón, Sarmiento recibe a Vélez. Luego vamos a estar compartiendo lo que va a ser la segunda parte de este Fictus, la zona 2. Pero bueno, tenemos que hablar también de Boca. ¿Por qué? Porque los partidos, los torneos en lo que va del verano, en la pretemporada, pueden llegar a complicar. Bueno, este es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque Boca, de los cuatro partidos que jugó, solamente pudo ganar uno. Le ganó Melec, luego perdió con Racing, River y anoche con Estudiantes de La Plata. Más allá del resultado, es la imagen que dejó el equipo. Si bien con Racing y Estudiantes jugaron mayoría de suplentes, lo que se evidenció es una falta de funcionamiento. Ese es el argumento que utilizó el Vasco Rabarrena una vez finalizado el partido. Desatenciones defensivas, sobre todo, que se tradujeron en los goles de Estudiantes de La Plata. Para reforzar ese sector, el Vasco contará con dos refuerzos. El lateral izquierdo colombiano, Frank Fabra y el central, Juan Manuel Insaurral, de campeón, recordemos, con Boca en el torneo local en la apertura 2011 y de la Copa Argentina también en el 2012. Además de Jonathan Silva, que fue expulsado ante River. Boca, sin duda, tiene uno de los mejores planteles del país, si no el mejor en cuanto a nombres. Ahora, el próximo sábado, en Mendoza, le queda la oportunidad para revertir esta pálida imagen que dejó en los partidos hasta el momento. Esto será el próximo fin de semana. El sábado, decíamos, en Mendoza, en el estadio Malvinas-Argentinas y nada menos que ante River, el clásico rival.